Yeah, you know, oh, 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 yo digo que es chisa, tú dices que ella es loca, que es una duraca, con la pinta se le nota, porque quiere subir una foto pa' su Instagram, ella no le importa lo que hable, tú no te dirás, se protege en tangan, y aliento en la red en hilo, la muchachita es una diabla, ella sí que tiene estilo, ella no importa de nada, siempre anda dando filo, ella es una puta dura, hijo de cara contigo. Romita de carajo, contigo yo me voy, tiene el seguro y valorado en un Roll Roy, dormindo pendiente, a la foto que va a subir hoy, si me pide lo que tenga te lo doy, te lo doy. Yo soy una duraca, la que siempre me está dando guerra, eres natural, eso no es de rachar, que está más dura que la caja de hacha, se pone en tangan, y aliento en la red en hilo, la muchachita es una diabla, ella sí que tiene estilo, ella no importa de nada, siempre anda dando filo, ella es una puta dura, hijo de cara contigo. Oye, 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 la crema, viva pro, aeropro, somos los pros, tú sabes que, tú sabes quién soy yo, que yo soy, oye, tú sabes que pa' arriba es la mano, tú sabes que pa' arriba es la mano, tú sabes que pa' que pa' arriba es la mano, tú sabes que esto es que está escubando, se pone en tangan, y aliento en la red en hilo, la muchachita es una diabla, ella sí que tiene estilo, ella no importa de nada, siempre anda dando filo, ella es una puta dura, hijo de cara contigo. Oye, 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 oye La tengo, matí a la mitad, frita la carretera, y bajando tiza na' más, tiza na' más, y hay que rezar. Vamos a hacer flow, you know, yo te lo dije, me la pedí.